Porque tienes la cara bonita Y tus besos me salen a miel Porque tienes la boca chiquita Con el alma te voy a querer Tú has venido a llenar el vacío Que dejar otra ingrata mujer Tú has venido a cubrirme del frío Con tu tierno y tan lindo querer A diario ves tus lindos ojos Tu labio rojo sueño con besas A diario siento que estoy contento Porque tu vida me supiste dar Tu cariño es como primavera Que mis nubes viniera a borrar Y por eso chatita querida Toda el alma te voy a entregar A diario ves tus lindos ojos Tu labio rojo sueño con besas A diario siento que estoy contento Porque tu vida me supiste dar